Continuando con las curiosidades tenemos una con relación a Rugal y su apariencia. Rugal es uno de los personajes que cuenta con una de las apariencias más queridas por parte de la comunidad. Se podría decir que es el jefe más popular tanto en apariencia, tanto en personalidad. Y pues eso es algo curioso ya que tenemos una variedad de jefes que han salido a lo largo de varios años. Y pues la gente siempre ha preferido a Rugal y creo que es por eso que también SMK siempre lo ha considerado como jefe para varias entregas. Entonces ahí tenemos a Rugal como uno de los jefes favoritos y también como el más amado por parte de la comunidad.